Hoy somos espectadoras del sufrimiento que muchas mujeres experimentan día a día en la más profunda indiferencia de la sociedad. Vemos que la injusticia, la violencia, la corrupción caminan con toda impunidad. Hoy alzamos la voz y denunciamos, ni una más. Caminamos pendientes, unidas, para que esto no se repita, ni una más. Hoy las mujeres levantamos la voz, rompemos el silencio, salimos del luto de la historia para conmemorar la lucha por los derechos humanos y así contribuir con un mundo igualitario, un mundo más justo, un mundo más seguro. En estos momentos aún retadores, cabe mencionar el reconocer y resaltar el gran valor de las mujeres del mundo entero, que con fortaleza, coraje y pasión han superado cualquier obstáculo y han logrado grandes metas, inspirándonos a muchas de nosotras. Hoy me pongo de pie y reconozco con orgullo y aprecio lo que cada una de ustedes ha logrado. Llevamos en nuestra esencia lo refinado, la finura, lo delicado, lo bello, lo divino, pero también la valentía, la fuerza, el coraje. Somos equilibrio en la naturaleza. Estamos hechas para absorber todo el dolor y seguir adelante, pero también estamos hechas para inundar todo de amor. Las abrazo con el alma, orgullosa de ser mujer, de tener la posibilidad de dar la vida, de poder aportar el esfuerzo que mantiene el equilibrio del mundo. Feliz Día de la Mujer.